¡Corte 44! El presidente de la Canaco, Xavier Orendain, expuso que este reto ya no se le puede dejar al gobierno y lamentó que se retrase la terminación de las obras del tren ligero y del paso Fray Antonio Alcalde, así como la instalación del escudo urbano C5, y que con ello se complique la seguridad y el tránsito en algunas zonas de la ciudad, pero consideró que es preferible a que se entreguen con fallas que arriesguen todavía más al ciudadano. Y en otra información le comento que exhibe el expresidente de la Cámara Regional de la Industria de la Transformación, que es la reforma energética, en este caso no se ha reflejado en la disminución de las tarifas eléctricas debido a las malas decisiones de la Comisión Federal de Electricidad. Juan Porras comentó que las nuevas metodologías de cálculo de las tarifas de la Comisión Reguladora de Energía ya no incluyen subsidios y son pagas a unas empresas de mercado, no de Estado. Pero la Comisión Federal de Electricidad no ha evolucionado y enfrenta altos costos laborales y además un marcado robo de energía, así lo puntualizó el presidente de la CARA Intra. Hasta aquí este corte informativo, regresamos en una hora con más información.